En México, la evasión fiscal supera los 485 mil millones de pesos anuales, reveló en Morelia Aristóteles Núñez Sánchez, jefe del Servicio de Administración Tributaria. La evasión fiscal en México es estudiada por una institución académica de prestigio en México, un tercero calificado para ello, asciende a 3.1 puntos porcentuales del PIB y eso, de acuerdo a lo que es el PIB son 485 mil millones de pesos. Aristóteles Núñez dijo que mensualmente se tiene un promedio de 20 mil solicitudes de devolución de IVA en México, las mismas que ante los hechos fraudulentos que se han detectado son analizadas a detalle. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Invita el gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, a erradicar la cultura de la incredulidad en el manejo de los recursos públicos y, en consecuencia, sumarse a la legalidad en el pago de impuestos. No podemos estar, perdón por la palabra, pero nadando de muertito y decir, ah, pues voy a seguir gastando lo que sea, a ver qué pasa, no a ver quién viene y me salva. No se puede. Necesitamos planear porque la sociedad lo requiere. Salvador Jara detalló que la cultura de incumplimiento fiscal se debe inculcar desde los hogares a cada uno de los miembros de la familia. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Con 1.5% menos de recaudación fiscal que la media nacional, Michoacán no cumple con las expectativas en captación de ingresos. Según reveló José Carlos Rodríguez Pueblita, secretario de Administración y Finanzas en la entidad. Un estado típicamente su recaudación propia debe ser aproximadamente como el 10% de sus ingresos. El estado de Michoacán tiene aproximadamente 8.5%. En conferencia de prensa, Rodríguez Pueblita señaló que el gran reto que enfrenta Michoacán es fortalecer sus mecanismos de recaudación para mejorar su capacidad financiera. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Tras hacer un reconocimiento a las personas que colaboraron en la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado, la titular de esta dependencia, Georgina Morales Gutiérrez, acompañada del subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobierno, Mario Armando Mendoza Guzmán, hizo entrega de cuatro nuevos nombramientos en diferentes áreas. Como asesores se integran, Berta Graciela Ultreras Pantoja, Luis Gavino Alzati Ruiz, que sustituye a Marco Antonio Tortaja de Zamora y a Ana Liliana Estrada Rosiles. Mientras que en la Secretaría Técnica llega a Zimba Rosiles Pérez y a la Secretaría Particular Lourdes Reyes Mundajo, en lugar de Alejandro Tellez Barragán y Mayra Hurtado Silva, respectivamente. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Los fruticultores de Jerácuaro y Ucareo en el municipio de Sinapecuaro requieren apoyos para aprovechar sus cosechas, pues la naturaleza ha privilegiado sus tierras con buena producción, pero no hay industria para aprovecharla y a veces tienen que tirar el excedente. Y la fruta no tiene salida. Hace falta apoyo por parte del gobierno. Necesitamos que nos ayuden con bordería, que el gobierno nos ayude con bordería, con plástico para los gordos, que haya apoyos constantes, mayas antigranizo. Necesitamos también que el gobierno se interese un poco más. Bernal González dijo, los pequeños productores también necesitan apoyo y junto con el alcalde de su municipio buscarán el acceso a los programas de respaldo al campo. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Organizadores de la Exposición Frutícula, Cultural y Artesanal de Jerácuaro a realizarse y de la Feria de la Pera de Ucareo, que inicia. Esperan que ambos eventos deje una derrama económica aproximadamente del millón de pesos tras las visitas diarias de más de 5 mil personas. Una de las principales vocaciones que tiene el municipio de Sinapecuaro, dentro de lo que es el ramo productivo, es precisamente la fruticultura. Y la fruticultura prácticamente es el sostén de toda la parte alta de nuestro municipio. Por su parte, el presidente del Comité de la Feria de Ucareo, Erdoardo Pérez López, afirmó que los asistentes disfrutarán de lo que se produce como el durazno, la pera y más fruta fresca. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Trabajadores y docentes sindicalizados de la Universidad Tecnológica de Morelia marcharon este martes de la Fuente de las Tarascas rumbo al primer cuadro de la ciudad para exigir solución a su pliego petitorio que los llevó a estallar la huelga hace 45 días. Tenemos 14 violaciones al contrato colectivo de trabajo y desde el 8 de febrero se presentó el emplazamiento por violaciones. No se atendió. El pasado 2 de junio estalló la huelga. Cerca de 107 trabajadores sindicalizados montaron una manifestación frente a Palacio de Gobierno en espera de que el gobernador Salvador Jara Guerrero intervenga para ayudar a solucionar el conflicto que se mantiene sin clases a más de 2.100 alumnos. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV. En Zamora, Michoacán, agentes de la SEIDO, acompañados de la Policía Federal y de enviados del DIF Nacional, realizaron un operativo de investigación en la Casa Hogar La Gran Familia. Aunque no han brindado información oficial, trascendió que los elementos arribaron cerca del mediodía a la Casa Hogar que dirige Rosa Verdusco, mejor conocida como Mamá Rosa. Se dice que la investigación se integra en base a denuncias de maltrato infantil, abuso y supuesta trata de personas. En este operativo, los agentes de la SEIDO la interrogaron dentro de las instalaciones del internado, a donde no dejaron entrar ni salir a nadie. No se informó aún el resultado ni el sentido de la investigación. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Habitantes de Buenavista Tomatlán mantienen retenidos a nueve policías federales y dos elementos de la Policía Ministerial de Michoacán como medida de presión para exigir la liberación de exintegrantes de los autodefensas que se encuentran presos en diversas cárceles del país. Los familiares de los primeros autodefensas que fueron detenidos en marzo del 2013 por portación de armas de uso exclusivo del Ejército en la Oficina de la Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.